a las nueve y otro poquito en vida y estilo. Me encuentro con Fonsi Sánchez. Fonsi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí con un tema de gran actualidad, empezando una temporada nueva de graduaciones. Entonces les vamos a platicar algo muy, muy interesante que les va a encantar a todas mis amigas que me han dicho, por favor dime qué vestido me queda, quiero ir espectacular a mi evento, a mi graduación. Hoy vamos a hablar de eso, hoy te voy a dar muchos tips, hoy vamos a desarrollar un tema muy, muy interesante. Y sobre todo una pregunta que surge al final de cada semestre, al final de cada ciclo escolar y que uno dice, ¿qué me voy a poner? No sé qué onda, ¿qué colores me quedan? ¿Mi tipo de cuerpo es el correcto para ese outfit? Mira, lo que vamos a hablar hoy, hoy no vamos a hablar de los colores, vamos a hablar básicamente del tipo de cuerpo, qué es lo que necesitamos, qué tipo de cuerpo tengo y qué tipo de vestido va a ser mejor para mí. Entonces te vamos a dar tips para elegir tu vestido de graduación según el tipo de tu cuerpo. Ok. Vamos a ver cómo van desarrollándose las plecas, si nos ayudan con esto y... Ok, vamos a checar el primero, ¿no? El primero. Vamos a poner primero. Ajá, bueno mira, aprovecho y te digo. A ver. Sí, cuando una mujer, una niña va a escoger su vestido de graduación, quiere ir impactante, ¿no? Una forma de empezar a conocerte es por tu cuerpo. Si tú conoces tu cuerpo, sabes qué es lo que tienes que explotar más, qué parte te debes de cubrir y qué debes de equilibrar, vas a lograr un 100%. Eso se va a ver reflejado a la hora de que tú llegues a tu evento, te vas a ver espectacular. Son pocas horas las que tienes y mira, ya estamos aquí con un cuerpo oval. Ajá. Lo que tenemos que cubrir con un cuerpo oval es la parte de abajo. Tenemos que equilibrar generalmente la persona que es oval va a tener un busto muy atractivo, entonces empujar la vista hacia esa parte y un corte A le va a favorecer muchísimo. ¿Aquí funcionarían los cinturones? Aquí no funcionan cinturones. Ok. Aquí no funcionan cinturones nunca. Acá lo que conviene, te digo, como se ve en la foto, es este tipo de vestido que es como corte imperio, que es muy favorecedor para este tipo de cuerpo. Y en este tipo de cuerpo, en cuanto a los accesorios, ¿qué funcionaría? Podemos cargarlo arriba, dependiendo del vestido, ¿no? Ajá. Pero acá, mira, lo que es bien padre, que es muy actual, es la apertura en la pierna. Entonces, tienen piernas bonitas normalmente, entonces desarrolla eso, empuja a que la pierna se luzca y fijar la vista en la parte de arriba. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta combinación es muy apropiada porque nos va con negro y un color muy brillante ahora que están tan actuales, incluso colores neones. Eso está increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que debes de tener muy bien identificado es, según tu tipo de personalidad, tienes que ir adecuando tu vestido. Hay que saber los colores que nos quedan, ¿no? Neutro, cálido, los fríos. Bueno, ahí son otro tipo de cosas. En colores es primavera, verano, otoño y invierno, pero eso va a ser para otro tema que te lo puedo desarrollar con mucho gusto. Ok. Hoy vamos a ver solamente siluetas. Perfecto. Entonces, las siluetas, lo que tenemos que ver con una silueta es enfocarnos a que tu cuerpo se luzca en toda su expresión. En el que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es el cuerpo de reloj. Ese es un cuerpo de reloj, de arena, que es lo que es el cuerpo perfecto, ¿no? Es muy equilibrado. En base a este tipo de cuerpo va a ser todos los demás cuerpos tenemos que ir enfocándonos para que podamos lucir espectaculares. Ajá. Ok. Entonces, depende de tu tipo de personalidad que tengas, tu estilo, en ese estilo lo tienes que adecuar a tu vestido. Ajá. Ahora vamos a ver el siguiente. Este, el triángulo. El siguiente es un triángulo. En el tipo de cuerpo de triángulo, por ejemplo, si piensas en Jennifer López, ella es un tipo de cuerpo triángulo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Claro. Carga la parte de arriba, lo puedes hacer como muy fuerte, puedes usar mucha pedrería, tirantes, pero con mucha pedrería. ¿Pueden usar las hombreras? Hombreras puede ser una opción, sí puede ser, ahorita que está regresando, puede ser una opción buena. Ok. Igual la parte de abajo, ya sea que sea algo muy amplio o algo muy seguido, dependiendo tu estilo. ¿Y aquí sí se podría cargar de accesorios? Aquí se puede cargar de accesorios. Ok. Sí, mira, como tenemos arriba poco volumen, hay que equilibrarlo con la parte de arriba. Entonces, puedes cargar con accesorios, puedes cargar con un vestido muy cargado en la parte de arriba y te vas a ver espectacular. Incluso los escotes, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Este, el rectangular. Este es un cuerpo rectángulo. Es equilibrado. Aquí podemos marcar cintura. Una opción como lo tenemos ahí, un vestido blanco, que es un vestido tubo, pero tenemos el volumen de la capa de tul, que está tan de moda ahora, ¿no? Regresaron mucho los tul, las flores. Entonces, ¿aquí sí se podría el cinturón? Aquí sí podemos poner un cinturón. Ok. Aquí sí podemos poner un cinturón para marcar, podemos poner una cintilla, esas que están tan de moda, o un cinturón muy grueso. ¿Para graduación y ad hoc? Claro. ¿Sí? ¿Un cinturón? Claro, claro, claro. Un cinturón puede ir agotado. Mira, algo que no deben de perder de vista todas nuestras amigas es de que debe de ser de acuerdo a tu personalidad, tienes que hacer tu outfit. Incluso ahora es súper válido que la gente vaya de smoking. O sea, imagínate a una niña que sale de prepa o de universidad, que vaya con un smoking increíble, blanco, se va a ver espectacular. O sea, realmente es... Va a generar tendencia, ¿no? Mira, y aparte vas a estar muy a gusto. Tú te vas a ir a gusto con tu vestido para que eso se refleje, evidentemente, en una súper noche para ti, ¿no? Así como ha sido. Y así tiene que ser. Vamos con el siguiente, a ver qué tal. El triángulo invertido. El triángulo invertido. Aquí el triángulo invertido. Es muy ancha de la parte de arriba y de abajo es muy cortita. Entonces... Hay que equilibrarlo llamando la atención a la parte de abajo. La parte de abajo vamos a hacer un volumen, puede ser peplum, olanes, podemos cargar de olanes ese efecto del cinturón y como abre el vestido es espectacular para ellas, ¿no? Ok. ¿Tenemos otro cuerpo más? Tenemos otro cuerpo más. A ver, vamos a verlo. Tenemos algunos ejemplos de vestido. Eso fue de algo de ahora que estuve de viaje y eso es en Bulgaria. Entonces les quise compartir un poquito cómo se dicen allá las líneas de graduación, que es mucho... Pero en este caso la de rojo tiene un cuerpo rectangular, ¿no? Yo creo que es oval, la de rojo era como oval. Oval. Ajá. Esa de vino, pues era una chica, lleva un corte sirena, es X perfecto. Es un poquito oval esa de... ¿El corte sirena va para las chicas con cuerpo oval? Reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena. No puede ponerse en otro tipo de cuerpo. Se lo puede poner también, o sea, depende del tipo de sirena que sea. Ok. Entonces, es tu mejor noche. Por favor, si tienes una duda, búscame. Hay un servicio que tengo que es de personal shopper que te puedo ofrecer y puedo ir contigo para que escogerte tu mejor vestido y vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!